Apaga la luz, hoy solo detente escuchar mi voz Aprovechemos que aquí nadie está viéndonos ¿Ya quieres desnudarte? Lento voy a acariciarte No te imaginas que tiene tu cuerpo No sé qué piensas tanto, aquí estamos jugando Se nos acaba el tiempo y me estoy desesperando No sé qué piensas tanto, aquí estamos jugando Se nos acaba el tiempo y me estoy desesperando Baby, ya no aguanto las ganas de sacudirte Tiemblo cuando te miro, mami, no voy a mentirte Que ni mis cadenas, mi lujo, ni mis pana Van a evitar de yo tenerte en mi cama de blamino pa' amor Con tu fragancia de Christian Bion Los asientos en cuero, perfecta combinación Tú mirándote y mordiéndote los labios con deseo Te me pego y creo que hoy yo cumplo tus deseos Y bésame en la boca, muérvete loca Yo quiero sentir tu cuerpo, conmigo vívete el momento No sé qué piensas tanto, aquí estamos jugando Se nos acaba el tiempo y me estoy desesperando No sé qué piensas tanto, aquí estamos jugando Se nos acaba el tiempo y me estoy desesperando Loco porque llega el fin de semana Pa' envolverte en par de copas y tenerte en mi cama Dile a todas tus amigas que tú me amas Que te encanta estar conmigo hasta por la mañana Es más que me desespera, mera El tiempo espera, pera Y yo loco tenerte en mis brazos y como él te entera Eso quisiera una noche en secreto A ti te encanta como yo te lo... Y bésame en la boca, muérvete loca Yo quiero sentir tu cuerpo, conmigo vívete el momento Y bésame en la boca, muérvete loca Yo quiero sentir tu cuerpo, conmigo vívete el momento No sé qué piensas tanto, aquí estamos jugando Ma, se nos acaba el tiempo y me estoy desesperando No sé qué piensas tanto, aquí estamos jugando Ma, se nos acaba el tiempo y me estoy desesperando La amenaza One, two, nine One, two, nine, sin de fin Your third family Apology One, two, nine One, two, nine Two, nine Gracias por ver el video.